No, yo no empecé el mal momento, yo no creí que se había ofendido. Yo no mentí, yo dije lo que yo sé. Chicas, yo quiero que me entiendan. Yo siempre hablo de lo que yo siento. Puedo estar equivocada, por supuesto que sí, estoy llena de errores. Pero yo en ese momento lo que le dije a Antonio es ¿por qué sus personajes eran tan agresivos con las mujeres? Nada más. No lo ofendí, no lo ofendí a Antonio. Le pregunté por qué su persona... Piénsenlo. Igual Antonio se enoja por todo lo que le preguntan. Pero pensalo, Yanni. Sí, sí, pienso que es una pregunta válida. Todos sus personajes de mujeres son feas, tontas, malas, puntas. ¿No hablaste más? ¿Nunca más? ¿Eh? ¿No hablaste nunca más? No, no, porque yo no sabía que se había enojado. Te juro que no sabía, porque ahí después él se fue, nos despedimos normalmente. Yo siempre tuve buena relación con Antonio, buena relación de espectadora. Yo no era amiga de Gazaya. Lo he ido a ver, lo admiro, lo respeto en lo suyo. Lo he ido a ver, me gustan sus espectáculos. Pero opino que sus mujeres son agresivas con las mujeres. Sus personajes de mujeres. Nora, te llevaba... Hablo de Antonio Gazaya. Hablo de sus personajes. Ahora, si Antonio Gazaya es lo mismo... Te llevaba... No hay algo de lo cínica que es. Es más mala que todos nosotros juntos. Me encanta. Escúchame, Nora, te llevaba muy bien.